¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a La Cocina de Naranjo. Mi nombre es Patti y les doy la bienvenida nuevamente aquí en mi canal. Espero que les estén gustando mis recetas. El día de hoy les voy a compartir algo muy sabroso. Vamos a hacer carne en su jugo. Vamos a ver los ingredientes. Los ingredientes para nuestra carne. Su jugo va a ser un cuarto de tomate, un manojito de cilantro, carne de res, la pedí picadita, un cuartito de tocino, cebollita cambray, cebolla ya picadita, cilantro, rabanitos, frijoles de la olla, una cucharada de consomé molido y tres ajitos. Cuatro ajos medianitos. Vamos a ver la preparación. El tocino lo vamos a partir en cubitos chiquitos y vamos a ver lo que sigue. Un chorrito de aceite en nuestra cacerola. Voy a poner mi tocino en el aceite. Fue un chorrito, casi nada de aceite, un chorrito muy pequeño. Y vamos a comenzar a freír nuestro tocino. En lo que estoy, en lo que el tocino se va a freír, vamos a ver el siguiente paso. Mi cebollita cambray, lo que voy a hacer es quitarles nada más el tupito de enfrente y vamos a partirla por mitad. Vamos a ver el siguiente procedimiento. Todas van a ser lo mismo con todas las que tienen. En la licuadora voy a agregar todos mis tomates, todo mi cilantro. Vamos a agregar las de las cebollitas, cambray, de esas mismas nos van a servir. Igual le cortan el tupito. Ya que les corté el tupito, las partí por mitad, se las voy a agregar. Le voy a agregar la cucharada de consomé molido y mis ajos. Y vamos a poner una taza de agua para poder licuar. Sal al gusto. Ya saben que yo uso sal de grano y nada más lo que agarro con mis manos. Vamos a licuar. Ya que nuestro tocino lo pusimos aquí a freír, lo vamos a retirar tratando de dejar el aceitito que está aquí concentrado en nuestra cacerola. Es muy importante que los traten de que no se venga con aceite para que se quede bien el aceitito en nuestra cacerola. Ya que sacamos el tocino, como ven, aquí está el caldito que arrojó nuestro tocino. Ahora bien voy a incorporar las cebollitas que tenemos. Igual alguna las partí por mitad, las cebollitas cambray, las vamos a poner en el aceite. Y igual que se empiecen a sofreír con el aceitito que quedó aquí en nuestra cacerola. Y vamos a ver el siguiente procedimiento. Tengo licuado mi tomate con los ingredientes que le puse. Vamos a esperar a que esté sofreída nuestra cebollita y nuestra carne. Y enseguida les digo que más sigue. Que nuestra cebollita se nos doró aquí un poquitito. La vamos a sacar. Igualmente vamos a dejar el mismo caldito que quedó. El mismo, lo que quedó de aceitito. Y la voy a colocar a mí mismo en el platito donde tengo el tocino. Y al final les voy a decir que vamos a hacer. Ya que está mi carne, así la pedí picadita. Ustedes pueden pedirle igual picadita en su cabecera. La vamos a poner en el aceitito. No le van a poner absolutamente nada, ni agua, ni más aceite. La misma carne nos tiene que soltar el juguito. Que esto va a ser importante. Ahorita les enseño cómo va quedando. La voy a tapar para que pueda soltar más jugo. La vamos a dejar unos minutitos. Para ver cómo empieza a soltar el jugo. La destapo para estarla moviendo constantemente. Y vuelvo a taparla. Como ven, la tengo tapada para que agarre el vaporcito y me suelte mucho jugo. Van a ver qué de juguito me está soltando. Está excelente porque me está soltando bastante juguito. Y este es el detalle de esta carne. Lo más que se pueda que nos suelte de juguito. Vamos a ver lo que sigue. ¿Listo? Ya que dejamos, si se fijan qué de juguito nos soltó. Eso es lo más sabroso de esta carne. Ahora sí voy a proceder con lo demás. Ahora sí voy a vertir aquí mi tomate. Enseguida de que vuelto mi tomate. Añado un poco, una... Tengo una taza de agua. No se la... No la llené toda, como tres cuartos de taza. Y ahora sí voy a incrementar lo que tenía mi tocino y mi cebolla. Y lo voy a dejar aproximadamente 15 minutos. Vamos a revolver tantito. Y vamos a ver cómo va el cocimiento en 15 minutos. Ya que está nuestra carnita en su jugo, ya pasamos 15 minutos de que la dejamos bien cocer. Vamos a servirla. Y vamos, les voy a enseñar cómo se jugó. La voy a preparar. Se prepara con cilantro, cebolla, se acompaña con frijoles de la olla, unas, más o menos así, una cucharadita o dos, lo que ustedes sea de su agrado. Y unos rabanitos. Esta es nuestra carne en su jugo. Deliciosa. Gracias. Espero que les haya gustado este riquísimo platillo de carne en su jugo. Espero que lo disfruten. Que les guste mi receta. Si les está gustando, me apoyarían suscribiéndose a mi canal o regalándome un like, por favor. Espero que por ahí puedan compartirlo. Les agradezco. Nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.